Seis días dedicados por entero al teatro, jornadas intensas de intercambios y retroalimentación con el público, salas llenas, transeúntes variando el ritmo de su cotidianidad, teoría y praxis en perfecta simbiosis. Eso fue para muchos la decimoctava edición de Primavera Teatral. Esta edición la veo más enriquecida, mejor y los felicito a todos. Primavera Teatral ha crecido tanto y ha crecido grandemente para el bien del teatro de todo el país. Yo creo que también las provincias merecen eventos tan grandes, tan bien diseñados, tan bien concebidos, además con todas las estéticas posibles en este festival. Fue realmente un espacio vital para la ciudad en este momento donde la crisis nos amenaza, donde el mundo está con los ojos puestos en nosotros sobre qué pueda pasar con el país en un momento de absoluta agresión, de absoluta crisis por la agresión, hacer un evento como este es milagroso. Una veintena de presentaciones, debates y talleres devinieron plato fuerte del agasajo al guiñol granmense pequeño príncipe en su aniversario 40. Increíble, ¿por qué razón? Porque sobre todo el público, los niños que vayamos, los jóvenes, los adultos que vayamos pudieron ver teatro de primera línea, teatro de grande envergadura y eso lo data la cantidad de público que asistió a las funciones con la lluvia o sin la lluvia y ese es el objetivo de la primadera. Lo sustancial que nos deja el evento, lo provechoso es que tenemos mucho desafío para el venidero, encontrar precisamente esa justeza entre lo que presentamos como espacios de crecimiento y desarrollo profesional con las actividades. Y para nosotros los teatristas de granmense nos queda un saldo mayor, que es ahora no dejar que nuestros públicos se nos desaparezcan de los teatros, mantener esa programación activa, dinámica. El evento ha tenido la opción de mostrar diferentes formas y modos de hacer la praxis, o sea, del teatro, y eso le ha propiciado al público vayamese, que al final es lo más importante, ese sedimento que deje en el público saber, o sea, acercarse a otras formas de hacer teatro, a otras maneras de hacer teatro. Eso es un saldo muy positivo para el teatro en vayamese. El Primavera Teatral divino jubileo para los amantes de este quehacer. Con su celebración, noveles y consagrados de la escena cubana reafirmaron la valía del arte comprometido con su tiempo. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.